No sé cómo me saldrá la jugada pero antes del partido de Ecuador les tengo preparado la última información de Barcelona por lo que todavía no se lleva a cabo el partido de Ecuador, quiero ver a mi selección y es por eso que no sé el resultado, vamos a ver cómo termina esto y en los comentarios por favor deja cómo quedó el partido ante Perú, miedo tengo. Lo importante y a lo que vinieron, noticias de Barcelona, tenemos la última información que debes de conocer, te invito a quedarte hasta el final, ya sabes, con tu gran like. Ahora sí, terminaron las eliminatorias, la selección disputará el día de hoy a las 4 de la tarde su último partido por lo que este fin de semana volvemos a lo mismo. Regresa Barcelona ante Macará este domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental, regresa Barcelona recta final de esta segunda etapa, somos o no todavía candidatos a pelear por esta Liga Pro, llegamos de perder a Feo, o sea muy muy feo frente a Liga de Quito pero bueno esta para creo que le hace bien al equipo para corregir errores, para descansar un poco y cambiar el chip. El ídolo reportó una nueva práctica en la cancha alterna del Monumental con bastante juvenil, se reportó gran presencia de canteranos en la práctica de Barcelona, salvo los lesionados que vienen recuperándose de lesión y los que están fuera por estas eliminatorias, no hay mucha más novedad en cuanto a lesiones o bajas para este fin de semana. En estos últimos días celebrábamos el pase de Barcelona femenino a su segunda final consecutiva, la cual será el mismo rival que ya vencimos el año pasado ante Dragona CDB, bien un día como hoy pero precisamente en el 2023 Barcelona ganaba la primera, el ídolo salía campeón por primera vez ante Dragona CDB y este año buscan el bicampeonato. Tenemos un anuncio que se hará efectivo en las próximas semanas sobre una nueva renovación, Adonis Preciado llegó a un acuerdo con la directiva para extender su contrato por dos temporadas más, se habla de un tercero opcional a renovar pero Adonis Preciado siendo una pieza importante en el ataque de Barcelona cuando está disponible, quería quedarse por más años, la directiva le ofreció una renovación, cuenta para el proyecto de Ariel Holland por lo que es una pieza que tendría que continuar y así lo hará, de momento son dos años confirmados, puede extender a uno más y Adonis Preciado se quedará en el ídolo para la temporada que viene, ¿qué opinan? Uno renueva y otro podría irse, vamos con el tema de Javier Burray y su posible salida de Barcelona, tengo todo el contexto, he averiguado y según la reciente información así va el caso sobre su posible salida del club, Es evidente que a varios de los jugadores no les parece o no les sentó cómodo la escoba que realizó Holland, la limpieza de plantilla dando salidas a referentes incluso y según varias fuentes el que estaría inconforme es Javier Burray buscando su salida, ayer por el canal te compartía que efectivamente ya no sería ni titular el próximo partido ante Macará, lo arrancaría Víctor Mendoza y eso te puedo asegurar que se mantiene de momento, La información de ayer por la noche de Jocelyn Centeno nos mencionaba que Javier Burray no está conforme y estaría dando un paso al costado buscando su salida de Barcelona, sin embargo hay actualización de Eduardo Erazo que nos ratifica que Burray no será titular este fin de semana en Barcelona pero no se debe por su salida, ya que el arquero argentino no contempla irse, además asegura que a día de hoy el portero no tiene planeado dejar el equipo amarillo, que es falso que esté incómodo con algunas salidas que se hicieron con el DT Ariel Holland, me baso en otra fuente confiable que se las he compartido por el canal Gabriel Pacheco sobre la posible titularidad de Víctor Mendoza es muy alta, sin embargo no está tomada la decisión, se viene analizando desde la semana pasada, más allá de lo que pase con Javier Burray en lo deportivo también hay dudas con Mendoza y es lo que se está analizando, en mi opinión esto ya no es su información, si me parece raro que Burray salga de esta manera, pese a cómo se dio la limpieza, la escoba que pasó Holland con referentes o jugadores de peso en la plantilla, era necesario, nos guste o no era necesario y Burray lo entiende, comprende, pero obviamente te puede llegar a incomodar, todo está sucediendo muy rápido desde la llegada de Holland, la desinstrucción de López, el nuevo directorio, que si teníamos o no presidente, luego se viene la limpieza, a todos nos puede incomodar, pero no nos da tiempo a reaccionar por lo rápido que te pasa la temporada, fue un fracaso el primer periodo del año y ya tenemos que pensar en remontar esta segunda etapa, que como van las cosas no estamos en un lugar favorable, eso sumenle que se discute o no su titularidad, pero esto a nivel deportivo y a nivel futbolístico dentro de la cancha en su próximo partido, quitándole o prefiriendo a otro capitán por encima de él, que sabíamos era el segundo por detrás de Damián Díaz, quieran o no eso te puede generar incomunidad, estar inconforme en el equipo, pero no es la razón por la cual Javier Burray quiera salir ahora mismo de Barcelona, esto te puedo llegar a discutir, no sé, la temporada que viene, si no se le renueva o si traen a otro portero para reemplazar, ahora sí evidentemente su puesto, eso no ha pasado, y de momento Burray si no es titular ante Macará se debe netamente a decisión técnica y deportiva, ¿A ti qué te parece cómo se está manejando el tema de Javier Burray? Si se tiene que dar las gracias por el gran nivel desde el 2020 incluyendo ese título y bueno, dar un paso al costado y salir del club se le dará las gracias, todo el reconocimiento, pero nada está por encima de Barcelona. Finalicemos con el tema del polaco, se viene una nueva demanda para Barcelona, la cosa se está complicando. Como saben, todo este tema también es muy raro, la salida del polaco, él y su abogado aseguran que el ídolo le debe bastante dinero a él y por eso tomó la decisión de rescindir el contrato. Barcelona hizo una contrademanda, o sea, una contraparte, afirmando que el jugador salió de forma ilegal y esos meses adeudados no corresponden a la salida del club. Ayer por el canal ya hablaba el presidente de San Lorenzo mencionando esto, hicimos la consulta FIFA del caso, lo analizamos, hablé con el presidente del Barcelona. El riesgo que tiene San Lorenzo es nulo, Barcelona tiene todas las de perderes, lo que mencionaba el presidente de San Lorenzo, por lo que muchos asocian a una próxima demanda hacia Barcelona. Si todo esto continúa así y se sigue ratificando de que efectivamente el polaco tiene la razón, no me espero otra cosa, pero yo creo en esta directiva, espero que se estén haciendo las cosas bien, y si aquí el único favorable o ganador en esta demanda o en este caso tiene que ser Barcelona. Esperemos que no llegue a esa contrademanda del equipo argentino, quiero confiar de que Antonio Álvarez no nos está ocultando nada en la salida del polaco y si se mantiene así tendría que ellos más bien desembolsar dinero al club. De mi parte esa fue la información de este día martes, espero te hayas informado, eso siempre es lo importante y nos vemos en el próximo video.